ya puedes solicitar tu pase para la expo feria aquí las empresas al cual ustedes pueden solicitar sus entradas o si no a través de la forma virtual ingresa el enlace llenan el formulario escriben todos sus datos completos seguido de ello sigue estos pasos tienes la opción de presionar el imagen un par de segundos hasta que te salga la opción de descarga o puedes hacerle captura de pantalla y si es a través de computador le haces clic derecho la opción descargar luego de ello ya tu formulario debe estar lleno y mandas tu formulario como descargaste la imagen lo busca dentro de tu galería de imágenes y ahí se encuentra en la entrada virtual al momento que te acercas al hotel solamente lo presentas con tu dni que vas a ingresar para la feria de productos así que te esperamos el día 6 y 7 de mayo en el hotel double trip by hilton a partir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde